Tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tú! Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta, me acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de más Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando Seguimos cantando ¡Ay, ay! Que nadie nos pare ¡Ay, ay! Que no sepa el mundo ¡Ay, ay! Hay un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de más Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Los que hay es Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Pero que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de más Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos No me suelte A lo A lo A lo A lo ¡Suscríbete al canal!